Las cañas de pescado. Es una coleman, hubiera traído a mi mamá. Aquí hubiera encontrado ella la cama. 109 la coleman. Sí mamá, ya vamos a ver. Los precios de esta silla. 32.50. Estamos en la tienda Bow. Bow. Estamos en la tienda Bow. Mire, yo pienso que estoy en el margen de unos 100% y algo. ¿100% y algo? Sí. No tiene que ser, si queramos potencia o agrande, es un marco que sea como van las plantas. O las palomitas. Pero quieres que sea como más grande. Sí, que tenga, por lo menos que tenga, digamos, un alcance de 50 metros. Bueno, generalmente traemos un alcance de 50 metros. O hasta más, porque hay unos que he llevado de estos y ya está de nada. Ya está de nada. Ya está de arriba. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Supuestamente más cómodo es... ¿Qué es lo que está en la tienda? ¿Tú creeme cómo va? 2.65 pesos, 3.25 pesos, 3.50 pesos, 1.75 pesos. Miren los precios, 3.30 pesos, 192 pesos, 202 pesos. Este es un resorte, es como una suspensión, pero lleva el aire compartido. Entonces eso es lo que hace la gente. Pero si se puede reemplazar. Si se puede reemplazar, ajá. Pero imagínate lo bueno que son los redobras, los largas y el escenario. Son muchos leyes. Ahí está, está... Como se llama, le estoy incluida la mía. Ese ya viene. No, hay rabia. No, que te lleva a Daria. No, 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 no. Porque ahí está una de 175 también, una negra. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como mirar las luces de panel solar No incluye brazos Aquí son los trajes de buzo Las alas para pescar 21 dólares Para andar nadando 21 dólares Las botas también Están grandes Estas botas Los trajes de buzo 31 dólares Son Para andar En el agua Chaleco 25 Oh Estos zapatitos van para andar En el millón Este no dice el precio Estadio Estadio Siempre una sorpresa Piscina 40 dólares 40 dólares 36 Hola, las mochilas 35 dólares 5 dólares La mochila Coleman Este es para dormir Hacia uno adentro Coleman en buena marca Esta ¿Esta cuánto vale? 142 Coleman Para 2 people 2 people 6 people Esa debe valer más caro 25 25 dólares 25 30 25 40 40 43 44 45 45 45 Porque la que tiene él se ve bastante informal esa mirada. Sí, desde ahora queda así se alcanza bastante. Sí, lo único que... Como les digo, siempre depende del curso de la persona. Se le muevan mucho las manos. Porque en negro no quiere, va. No, no, es que eso se mira muy de guerra. No, y así se ve más de casería también, en café. ¿Ves cómo hace que está mixto ahí? Miren, vale cuatrocientos. Sí, ya lo vi. Ajá. Es que eso se mira muy... No sé por si vas a casar en las montañas en Canadá. Y ese vale cien dólares, mira. Pero se ve como muy de plástico. Es chiquito. Y chiquita la mira, se ve. Es la mira más básica. Claro que eso no... Eso es lo que tiene que... Como hay unos que tienen cheros militares y todo, y... Le consiguen. Le hacen la regla de la mira. Ojo. Ajá. Ojo. Me voy a dejar de saber o alguna... Te digo. Pagálo. Ahí está. Que va a llevar la chiquita. ¿Las municiones para el? ¿Las copitas? ¿Cómo sale, digamos, en la cajita? En las copitas tengo de diferentes precios. Tengo de 19 dolares, que es de la Chroma, 17 de la marca Benjamin, y tengo de la Stryker que cuesta 10 dolares. ¿Y la diferencia es en el peso de las copas? Pues se trae el mismo peso. Lo que cambia es la marca. Generalmente, como esta es Chroma, suelen llevar de la Chroma. O por ende, a veces Benjamin. Porque si no, digamos que funcionan todas bien, se puede usar también. Porque si es para pensar, la punta hueca. Esa es la usa más porque me imagino que hace más daño la ave. Sí, sí. Como este tipo, como explosivo, la punta hueca. Para que lo peguen en una parte leve. Ah, sí. Aquí están los arpones, miren. Este vale 100 dólares, arpón, de 35. Es este que está aquí. Top Gun, Top Gun. Está este otro aquí, este vale 110. También es para arponía, a ver. Este es de 50, 50 y aquí 35. Y este es el más grande, este vale 115. Este es otro arpón. Este es de 75, dice yo. Están los arpones y las parejas. Para ir a arponear los pescaditos. Acá. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le Gracias. 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 Mira la maquita está ahí, mira. ¿Cómo está esa? Hay unas que se doblan así para los dos lados y todavía hay una pieza, ¿no? Mira, ahí está, mira todas las divas. Aquí hay maquita también, ve. Las piezas son eléctricas, no de batería. Oh, son eléctricas, no de batería. Sí, las que mandan de allá son de batería. Ah, esa es la diferencia. Son buenas igual, pero la diferencia es que la batería la puede llevar. Sí, es cierto.